Música Hola chicos, bienvenidos a Sabores del Cantábrico Yo soy Tana Hoy vamos a hacer una receta que os va a servir para cualquier ocasión Para una fiesta, para las navidades, cuando queráis Porque eso de que el cordero al horno, sí, está muy bien Pero ya sabéis, hay que asarlo y comerlo Y con esto, es un guiso que puedes hacer Y lo vas a hacer hoy, mañana vas a ver mejor y pasado incluso mejor O sea, ahorramos tiempo, tenemos preparado y disfrutamos Bueno, os voy a hacer una paletilla de cordero a la cerveza Y lo vamos a acompañar con unas patatitas, unos champiñones Y bueno, os voy a decir todo lo que necesitamos Aquí tenemos una paletilla de cordero joven Esto no es un cordero viejo, también se puede hacer con un cordero más potente Y vamos a necesitar pimiento rojo, verde, un tomate, cebolla y un poquito de ajo Además, vamos a necesitar un poquito de pimentón, pimienta, sal, bueno ya sabéis Vamos a necesitar perejil, labrel y tomillo Si no lo tenéis fresco, ponedlo seco, vale igual Ya sabéis que las hierbas secas hay que ponerlas siempre al principio, no al final Vamos a necesitar unos portobelo y además vamos a necesitar un poquito de vino blanco Y una cerveza, la cerveza que más os guste a vosotros Si os gusta negra, la podéis negra Si os gusta clarita, la podéis clarita Ya sabéis, cuanto más oscura, más sabor A gusto de cada uno Y entonces, con todo esto, vamos a comenzar Lo primero que vamos a hacer es trocear la paletilla y adobarla Es conveniente Y la vamos a trocear como a vosotros más os guste Si queréis trozos grandes, trozos grandes Si queréis trozos pequeños, pues más pequeños En el momento en que rompa, ya troceamos Este es un cordero ecológico buenísimo, ya os lo digo Y vamos a cortarlo así en trozos parejos Vamos a ponerle pimienta ponemos un poquito de pimentón poquito, poquito así muy poco ahora vamos a poner sal de momento y le vamos a poner un chorrito de aceite un poquito de ajo molido y así lo vamos a dejar mientras picamos nuestras verduras esto no va a estar así mucho rato una media hora y ahora ya sabéis lo que viene vamos a trocear todas las verduras en esta ocasión lo vamos a partir menudito aunque va a tener una cocción larga si lo partimos muy grueso se verá y si lo partimos finito quedará una salsa en la que no sabremos si hay pimiento, si hay cebolla todo se deshará bueno para esta paletilla vamos a usar una cebolla grande esta es un poco grande y la vamos a picar también menudita vamos a rallar también el tomate podéis rallarlo o trocearlo como queráis con todo esto listo nos vamos a la cocina bueno vamos a poner un buen chorretón de aceite en esta zazuela que aquí es donde vamos nosotros a hacer nuestro guiso estofado como queráis y ponemos dos cucharaditas de aceite de oliva y os voy a enseñar un seco para que cualquier guiso o sal haga bien tenemos que hacer un sofrito que llegue a estar sofrito meloso para luego añadirle la carne entonces ponemos y vamos a poner tres dientes de ajo así con piel y todo bueno esperamos que esto empiece ya a sufrir así un poco y lo primero que vamos a añadir es la cebolla ya sabéis que para cualquier guiso siempre la cebolla es lo primero echamos esos ajos ¿por qué? porque están sin trocear tienen su piel y no van a quemar y vamos a empezar que se vaya sofriendo una arenita de sal mientras tanto esto va sofriendo lo va a necesitar un buen rato largo nosotros vamos a sufrir o dorar el cordero le haremos así la cebolla ya que está empezando a transducirse y vamos a añadir los siguientes siguientes rojo y verde no le vamos a poner zanahoria no le voy a poner nada solamente voy a hacer con estos con estas verduras luego el tomate pero no le voy a echar más nada y dejamos que vaya sofriendo bueno vamos a poner una sartén en mi caso esta sartén que veis aquí es una sartén vieja y la tengo pues para dorar carnes o para que sufra vamos para que sufra hemos puesto un poquito de sal a nuestro cordero y vamos a empezar a ponerlo a sufrir mirad lo queremos doradito así que lo vamos a hacer sin prisa tenemos el perejil el tomillo y el abrel este tomillo es fresco y lo pongo en rama porque se va a desprender va a desgranarse solo lo debemos sacar y estará bien bueno echamos un poquito de pimentón yo creo que decir que este pimentón es un poco picante y a continuación ponemos el tomate y ahora dejamos que vaya sofriéndose así poco a poco ahora vamos a echarle el chorrito de vino blanco aunque ahora ya la verdura está tierna y lo vamos a dejar ahora que vaya quitándose el alcohol bueno vamos a ir poniendo la carne mirando que quiero decir cuando os digo que tienes una sartén que sufra pues se pega todo y si fuera una la que tenemos para todos los días antiadherente y demás pues se fastidiaría entera por eso es conveniente que siempre tengáis una vieja que no os sirva para mucho y la guardáis para estas para estos casos vamos bueno mirad vamos a ponerlo ahora en la salsa antes de echarle a la cerveza que vaya cogiendo todo el sabor que tienes de sofrito que es mucho ya lo digo el sabor ya es mucho mira ya podemos casi quitar la piel de algún ajo y vamos a esperar que vaya bien a buena marcha ahora lo vamos a tener bien alto bueno mirad vamos a ir añadiendo la cerveza no lo añadáis toda primero un poco que vaya cogiendo tengo que deciros una cosa cuando cocinamos con cerveza hay que medir mucho la sal así que es conveniente que no le echéis mucho sal a nada hasta que vayáis cogiendo los sabores cuando se la eche toda tapamos y dejamos cocer bueno vamos a echar todo el resto y ahora vamos a taparlo y vamos a dejarlo cocer de momento una hora a temperatura a temperatura media de momento para cuando se vaya marchado toda la espuma de la cerveza lo tapamos y lo dejamos aquí pues una hora bueno mirad esto lleva una hora pero como podéis ver está recio todavía esto necesita 30 minutos más por lo menos o 40 está todavía muy duro estamos hablando de un cordero joven pero bueno esto es una carne que cuando la vas a guisar la vas a estrofar tarda entonces ahí vamos a dejarlo otros 40 minutos a temperatura así media y luego continuamos aquí tenemos preparados ya unas patatas y unos champiñones que bueno mirad troceamos así y así queremos un poco grandes no los queremos en láminas ¿sí? esto lo vamos a freír a dorar y a rematar mirad ahora vamos a pasar un poco la salsa podéis pasarla o no voy a mostraros cómo se quita lo que es el tomillo fresco mirad pegue todas las hojitas y esto se quita y ya está voy a pasarla un poquito para que quede una salsa un poco más fina voy a poner las patatas a que vayan friando los ponemos en aceite que no esté muy caliente para que se vayan haciendo un poco por dentro un poco más fina para que se vayan a hacer Y bueno, aquí veis, vamos a echarle las patatas, las ponemos así por encima, esta patata solo necesita un poquito de vapor. Vamos a poner también un poco de pimiento, si sois amante de ello, si no, no se lo pongáis. Vamos a taparlo 10 minutos, van a tener la culpa. 10 minutitos y esto está listo para servir. 10 minutitos y esto está listo para servir. Las patatas y champiñones a la cerveza, buenísimo. La vamos a servir junto con una ensaladita, por aquello de que ya sabéis que el cordero tiene grasa, vais comiendo un poco, os limpia la boca y bueno, os ayuda a comer. Esto está tremendo. Haced lo que os va a servir para cualquier ocasión. Lo tenéis hecho, es una cosa fácil. Y ya sabéis, si lo hacéis y os gusta, por favor, dadme un like, suscribiros, que me ayudáis muchísimo y nosotros nos vemos. Bye, bye. Chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.